Más represión de la debida en estas manifestaciones que se están dando en el centro de la ciudad, ¡Gracias! Y ahorita hemos sido testigos de cómo la gente ha estado pacíficamente en el óvalo, tranquilos, dando su parecer en la situación actual política y nos han reprimido de esta manera en el cual hemos estado pacíficos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!